Miren, buenas tardes, aquí nos encontramos con Omar Nazario, un prospecto del Gurabo Sin Club, hermanito, ¿cómo empezaste en esto? Empecé a los 7 años, el papá de Coto me llevó a Ignacio Bayroa, y ahí empecé y él seguía hasta ahora. ¿Dónde te desarrolla? ¿En qué peso? Me desarrolle en 141, subí a oro de peso, soy campeón nacional de 17 y 18. ¿Dónde has participado ya? ¿En qué evento? He participado en los nacionales de Puerto Rico y en dos torneos internacionales, Ecuador y en Santo Domingo. ¿Cómo es la rutina día a día aquí en el gimnasio para ti? Pues por la mañana me levanto, voy a correr, hago el trabajo de carrera, y después por la tarde pues vengo aquí al gimnasio, saco, le doy los sacos, las peras, así depende de lo que diga mi papá, que es el entrenador. ¿Tu padre es entrenador? ¿Cómo se llama tu padre? José Rosario. ¿Entrenador de aquí de? Sí, de la Ciclópolis. Hermano, ¿cómo ve ahora mismo el futuro de los prospectos de Puerto Rico? Tú eres parte de ellos. En la Ciclópolis están subiendo poco a poco, diferentes boxeadores, los principales prospectos, Verdejo, Pedraza, y otros jóvenes que van subiendo más, también aficionados y otros, y se ve bien el futuro para el boxeo en Puerto Rico. ¿Cuál es tu meta entre el boxeo? A mí me meter en el boxeo, pues, sobresalir en el boxeo aficionado para después saltar el profesionalismo y ser campeón mundial. ¿Cuándo podrías dar ese salto? Pues no sé, porque dependiendo cuando llegue a la Olimpiada, si llego a ir a la Olimpiada, porque todavía soy muy joven para dar ese salto. Cuando ya haya hecho un poco de nombre en el aficionado y eso, pues, entonces, y además que mi papá dé el visto bueno para ir a dar el salto a profesional. Palabra para los fanáticos, descríbete, mirando la cámara. Este, nada, yo soy boxeador técnico, que me gusta pelear, lo sé pelear, boxear si es necesario y nada, y dedicado al deporte. ¿Cuándo y dónde es tu próximo evento? Este, peleo el sábado, 18 horas, en toda alta. Manito, siempre hay tu mano de ahí. Gracias. Estábamos.